Promocionar un evento de suma importancia a DALIA, que es el concurso nacional para ser comisionada o comisionado infantil e integrar el pleno. Esto viene en tres etapas. Primeramente, las niñas o niños de 10 a 12 años que quieran inscribirse a este tema tan noble que es el promover qué piensan sobre el acceso a la información o sobre la protección de los datos personales o en palabras más digeribles, DALIA. En el derecho a saber o el derecho a nuestra privacidad, tienen que hacer un video de hasta tres minutos, ya sea que le piden ayuda a sus papás, a sus hermanos para que los graben en formato MP4 y que ahí digan qué piensan sobre el acceso a la información, qué piensan sobre su privacidad y proponer alguna solución. Ya tuve que fue sobre el tema de la privacidad, lo que puede haber de peligros atrás de la pantalla, de cómo tienen ellos mismos, a través de un lenguaje propio de un niño, de una niña, comentarle a sus amigas, amigos, los peligros que están detrás de una pantalla, detrás de una red social, qué pasa si exponen de una manera inadecuada sus datos personales, los peligros a los que se encuentran, qué puede derivar, ya lo decíamos, en un acto de molestia, pero puede escalar a cuestiones de robo de identidad, extorsiones, secuestros, cuestiones de ámbito penal y que es algo que nos lastima mucho como sociedad, que nuestras niñas y niños estén expuestos a estas situaciones y que a los tres ganadores del Estado de Michoacán los vamos a reconocer en esta primera etapa y que les daremos una tableta electrónica como incentivo, pero no solamente ahí. Los tres ganadores del Estado de Michoacán van a pasar a la etapa regional, en la etapa regional que es la región centro-occidente, que se compone de nueve estados, o sea serían 27 participantes, ahí también van a poder ganar un reconocimiento del Estado de Guanajuato, quien hoy coordina el ámbito regional, un premio simbólico que es un dispositivo electrónico también y poder pasar al ámbito nacional. El primer lugar de la región va a pasar, junto con otros seis niños de las otras regiones, al ámbito nacional.